Hoy te voy a contar una experiencia no tan buena de un restaurante en Peñíscola que probamos por primera vez que se llama La Marsala. Vinimos a cenar y pedimos un par de raciones. La primera, esta de boquerones fritos. Cuando nos lo sirvieron la pinta era buenísima, pero al probarlos estaban completamente sosos. Yo lo intenté arreglar con un poco de limón, pero es verdad que ya, pues bueno, es intentar arreglar una cosa que no tiene arreglo. Pero pedimos también una ración de pulpo a la brasa que nos encanta y como veis aquí, pues aparentemente también tenía muy buena pinta. Y también pedimos para acompañar pan, que era del día de antes de ayer, porque ya veis cómo estaba de chicloso. Al probar el pulpo, pues me di cuenta perfectamente. Bueno, podéis escucharlo por vosotros mismos. No está malo, pero para mi gusto le falta sal también al pulpo y más brasa. Es que en la plancha de tu casa lo dejas más acostadito. Los boquerones no los terminamos, pero esta pata de pulpo pues se quedó en la mitad, porque como veis, pues no estaba todo lo hecha, que al menos a nosotros nos gustaba. La atención no nos gustó tampoco mucho, no nos dieron muchas soluciones. Mirad lo que me encontré debajo de los manteles, tampoco muy agradable. Y esto fue lo que pagamos esta noche por las dos raciones y las bebidas. Y esto fue lo que pagamos esta noche.